La cachania, el loro del bosque andino patagónico, es el más austral del mundo. Su cola y vientre color ladrillo la identifican, además de su característico canto. En el invierno llegan a la ciudad en busca de alimento y se mueven en grandes bandadas, que se posan en lugares donde lo encuentran tanto en el suelo como en los árboles. Es notable observar como uno de los ejemplares actúa como vigía del grupo. Las manzanas, crataegus y pinos son sus favoritos, pero si tienen la suerte de encontrar ejemplares de araucaria se darán un festín. En ocasiones, cuando circunstancialmente hay presencia de algo apetecible sobre la calzada, se agrupan sobre el mismo y se exponen a ser arrolladas por los vehículos. Junto a la caña coligüe son dos especies patagónicas que sorprenden a los turistas, ya que al ser atípica de los bosques templados se las suele asociar a ambientes tropicales. Estudios recientes revelaron que es una de las especies de loro más antigua del planeta. La caña coligüe son las ruedas de raucacia! ¡Gracias de la koña colig produceней a la alcista deisters con normales.